Búsquenle una persona que le pueda ganar a Canelo En 168 libras no la vas a encontrar Canelo no lo han puesto a nadie señores Gilderain estaba mandatorio hacía dos años Lo que Canelo está en el piso número 22 Y todo el mundo está en el piso 5 A entrevistar a José Pérez A quien conozco desde hace muchísimos años Ayer en Miami cuando promovíamos Y llevábamos al boxeo cubano Y José Pérez que es parte del equipo de Gilderain Manager de Erislanda y Lara De Yorokis Gamboa De todos estos grandes peleadores Y también es parte del equipo de Gilderain Y me llamó la atención José Pérez Ahora sí con el saludo hasta Miami Que tú también estás muy molesto Por el desempeño de tu peleador Y esta es la nota que vas a acudir al mundo del boxeo Por tus declaraciones que vas a reiterar en este programa José, bienvenido y adelante ¿Qué pasó con Gilderain? Porque esperábamos mucho más de él Buenas noches Molesto, sí Molesto, muy molesto Porque lo que vimos arriba de Eris No es el boxeador que nosotros tenemos Nosotros no nos clasificamos por tener malos boxeadores Tuvo una mala noche El nombre de Canelo pesa Y ahora le voy a decir al campeón con todo el respeto que se merece Búsquenle una persona que le pueda ganar a Canelo En 168 libras no la vas a encontrar No la vas a encontrar Canelo es un boxeador de la elite Un boxeador que sale De mil sale uno Cada 30, 40 años Ese es el tipo de boxeador Que es un tipo serio Un tipo que está dedicado a su A su deporte de hielo Y es un hombre que es súper necesario para el boxeo Todo el mundo critica lo que ha hecho Canelo Que Canelo le pusieron Canelo no lo han puesto a nadie, señores Gildirim estaba mandatorio Hacía dos años Desde que peleó con Durrell Porque le robaron la pelea de Durrell Gildirim va a pelear ahora en junio En julio va a volver a pelear Cuando pelee de nuevo y nos queda dos o tres Vamos a ver que van a decir los críticos Que dijeron que Canelo no servía Lo que Canelo está En el piso número 22 Y todo el mundo está en el piso 5 Y para llegar al 22 hay que coger un elevador Sigan criticando a Canelo Sigan criticando a quien quiera Va a ser una leyenda Es una leyenda Está bien preparado por un gran entrenador Nosotros tenemos un tremendo entrenador Busquen y aprendan quién es Joel Con quien ha entrenado Qué hombres ha tenido Quienes son la gente que ha entrenado Yo estoy molesto Pero más molesto estoy con la crítica a Canelo Aparte, señores Canelo es el único boxeador en el mundo Que atrae la cantidad de dinero Que está llevando a las bolsas Canelo Ahora mira Él ha peleado con Callum Smith Peleó con Callum Smith Que estaba número uno El número dos en la división Nosotros lo dejamos pasar Para que peleara coger ¿Qué hizo? Correr los dos cerrados Porque si se paran lo matan Porque Canelo te mata Canelo El George no salió a correr Podría haber salido a correr Lo que se frizó El momento se le hizo muy grande Se frizó Quizás Quizás no estaba preparado Después de dos años No haber peleado Nosotros pensábamos Que sí Pero Ustedes Algunos de ustedes Le van a decir A una bolsa de ese tamaño No, yo no peleo Vamos a ser honestos Esto es un negocio de dinero José José Te interrumpo aquí Y ahorita los compañeros Van a participar Y Rosendo seguramente Tiene réplica Tú me estás diciendo Lo que nosotros Entendemos Canelo está en otro nivel Hay boxeadores elite Y Gildirim Yo lo dije No era un boxeador elite Pero sí Yo pensaba definitivamente Que iba a dar mejor pelea Pero te pregunto Porque la crítica Y la crítica tonta En México Está diciendo Que Gildirim Se vendió Te pregunto a ti Derecho Que eres parte del equipo De Gildirim Si ustedes Recibieron algún dinero Por no hacer nada O si de verdad Canelo es tan Tan superior A nivel boxístico Que fue lo que pasó Te lo pregunto Así como es Derecho Señores No se equivoquen Ningún boxeador Se vende Hoy en día Porque es imposible De hacer Vamos a hablar Primero por ahí Segunda El boxeador Tiene una cosa Que no la tenemos Ninguno de nosotros Que no somos boxeadores El que es boxeador Tiene ¿Cómo se llama En inglés? Self Self Autoestima 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 Que no se va a dejar Comprar así ni nada Él fue a arrancarle La cabeza a Canelo Cuando llegó al ring Y vio El gigante Porque Canelo Es un tipo chiquito Pero es un gigante Lo vio Lo vio Y dijo Por favor No tengo nada Para este tipo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Él tiene que pelear Porque quiere ganar Pero eso no quiere decir Que él va A ¿Cómo te pudiera explicar? A A tirarse al piso A llorar Él se levantó Trató de seguir La esquina Él no para la pelea La pelea la para yo Él ¿Por qué la para? Porque le pregunta Si no me enseñas algo Te voy a parar la pelea Porque le estaba dando Golpes en la cabeza Él no responde ¿Qué vamos a hacer? Dejaron que lo maten No lo vamos a dejar Canelo está En un Lo vas a ver Entonces vamos a ver Como dicen Está escogiendo Vesedores Mira Peleó con Carlos Smith Uno de los mejores En la división Que le ganó Al que le ganó Al Jules Derritte Que es Chris Ubeck ¿Ok? Sí Va a pelear ahora Con Sanders Cuando le arranque La cabeza a Sanders Vamos a ver Qué van a decir Que Sanders se vendió Va a pelear después Con Callum Plant Cuando mata a Callum Plant Vamos a ver Qué van a decir Que Callum Plant Estaba cojo Que sufrió un stroke Dos días de la pelea Por favor señores Vamos a ser serios Vamos a ser serios Él no busca Los boxeadores Él quiere unificar Las 168 libras Que si hay muchachos Que puede ser Que le ganen En el futuro Sí Hay dos Uno lo tiene Top Rank Y el otro Lo tiene Golden Boy Los hay Pero tienen que esperar Tres o cuatro años Dos años En dos años Tres años Sabe Dios Si ya Canelo No exista Si Canelo Se haya retirado Porque el boxeo Al boxeo Le hace falta a Canelo Canelo ya No necesita del boxeo Si te gustó Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo Tres o cuatro años No question es Gracias.